Yo quiero dar las gracias a todas las personas, sobre todo a las personas mayores. Yo siempre he dicho que cuento con el aprecio mucho de la gente mayor. Mucha gente joven me ve y me dice, mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá. Yo recuerdo, por ejemplo, que he vivido experiencia como encontrar a una chica joven en mis risos, que es donde yo voy, y me dice, ay, yo la veo a usted y yo siento como cierta pena y nostalgia porque mi abuelo la adoraba y mi abuelo ya murió. Entonces, yo como decirle a esa joven, ay, gracias, ¿entienden? Porque la gente se identifica y entonces las personas mayores, siempre yo he sentido como esa sintonía. De hecho, cuando me ven personalmente, ellos me dicen que creen que yo soy más vieja de como realmente soy. porque por el tipo de trabajo que yo hago y siempre estoy hablando de cosas serias y de noticias, entonces dicen, ay, ya parece, ¿entienden? Es por eso. Entonces, yo quiero agradecer a las personas mayores que me están dando los reportes y a los hijos de esas personas mayores. Por ejemplo, desde Santiago me escribe una joven y me dice que su madre, creo que es, tiene 80 años. Vamos a ver, me dice, gracias, que tiene 80 años y que la quiere vacunar, pero que está mirando el programa en vivo. Yo quiero decirles, no se desanimen. Qué bueno que la gente quiera vacunarse. Eso es lo que tenemos. Y que este proceso es un proceso que tiene que funcionar de forma colectiva. Si falla aquí, lo arreglamos. Si falla aquí, lo arreglamos. Si este, lo arreglamos. Si se pasan de vivo a un sitio, lo denunciamos. Si se cuela uno, lo denunciamos. O sea, vamos a estar ahí pendientes de que esto funcione, porque es la vida de las personas mayores. ¿Por qué se escogió a las personas de más de 70 años? Por los niveles de letalidad de la enfermedad. Entonces, yo quiero decirle a los hijos y a las personas mayores, no se desesperen, no se metan en una fila que no funciona. Hagan eso como un paseo. Si usted hoy se fue con papá y mamá a la pontificia y le toca ya en la fila, casi llegando al supermercado nacional, deje eso. Coge y diga, abuela, vámonos para el conde a pasear y siéntese con ellos en un parque, compren un helado, disfruten el momento y váyanse a casa y esperen que funcione. No expongan a los abuelos, ni a las abuelas, ni les hagan pasar trabajo. No vale la pena que le pongamos los pies hinchados a un viejito haciendo fila. No importa, si pidió un permiso hoy, mañana que lo coja la prima o lo coja el hermano, quien sea que tenga que llevarle. Pero no vale la pena ir a aglomerarse en los puntos. No hagan aglomeraciones. Si no funciona, por lo que sea, lo lamento que Salud Pública no haya estado a la altura de las circunstancias de la organización para prever que en la pontificia se puedan instalar más puntos, que deben promover los otros puntos, que deben hacer ágiles sus redes sociales. Pero eso parte sobre todo, yo creo que hay un problema básico y lo digo en serio. Existe una centralización de los datos de que nadie puede hablar. Y entonces, cuidado, no puedo hablar porque las personas que tienen que hablar son a un nivel jerárquico superior. Aquí tienen que hablar, los directores provinciales tienen que darle autoridad para que funcionen, tienen que verificar que funcionen, ellos tienen que responder por cada centro. Las páginas provinciales de salud deben poner, yo veo la provincia de Espaillat, en Moca, pusieron cada punto. Lo puso la dirección provincial de salud, la gobernación provincial de Moca, los diputados en sus cuentas, los senadores. O sea, todos los pueblos tienen senadores, tienen diputados, tienen ayuntamientos, tienen autoridades. Todas tienen que estar en eso. Yo dije esta mañana que estuve mirando la cuenta de la presidencia y vi un anuncio de los chivos linieros. El chivo es muy bueno, pero no es momento de promover chivos. Es momento de promover los puntos de vacunación. Y que funcionen, evidentemente, cómo va a ser que usted tiene un punto. Pero eso es una cosa sencilla. Yo, de verdad, a mí eso me cuesta un poco porque yo trabajé con gente, por ejemplo, con gente que organizaba gente para actividades. Entonces, usted tiene, ni aunque fuera dos millones, usted tiene 600, 700, 800 puntos. Esos son 800 llamadas. Esos son cuatro secretarias. Vigírame aquí. ¿Quién es el encargado? Pitipum, 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 ¿cómo está ese centro? ¿Cómo está ese centro? ¿Cómo está ese centro? Solo se hace en tres horas eso. O me llaman los directores regionales. Cada director, ¿cuál es el director regional que tiene el área tal? Verifíqueme con los directores de los centros que tienen encargados. ¿Dividan por sus zonas? Eso, yo no veo que sea tan complicado. Entonces, funciona este, este, este. Y salud pública, emitir. No vayan a tal centro, no vayan a tal centro, no está operando esto. O digan, está operando este, 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 este. Eso es sencillo. Digo, claro, siempre dirán que es más fácil arreglar la vida ajena desde fuera. Ahora, yo sé que hay mucho trabajo y que hay mucho apuro, pero se trata de los ancianos. No lo vamos a poner a pasar más trabajo de la cuenta. Voy a mostrarles esos centros de vacunación, que es la lista oficial, que es la misma lista que yo presenté ayer, que supuestamente era falsa, pero yo la presenté aquí y era la mismita. ¿Dónde están esos puntos? Vamos a ver, vacuna TRD, señor director, le compartí ese listado. Para que lo mostremos brevemente. Ah, no, ya yo no tengo tiempo de mostrar más nada. He de irme, uno se emociona. No, mañana le muestro. Pero búsquenlo. No se lleven de que diga vacuna TRD y diga a los centros. Llamen, verifiquen y vayan con los viejos. No muevan a los viejos sin necesidad, sin saber. Y a las personas mayores no se desesperen que aquí hay vacuna para todos. Estamos comenzando y con ustedes comenzó el ensayo. A que funcione. Mañana es otro día. Me declaro agradecida de todos ustedes. Sigo trabajando en mis redes sociales diciéndoles lo que pasa y aquí seguimos mañana diciendo la cosa como es. Tengan buen día. ¡Suscríbete al canal!